Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva emisión de Código Ferretero TV, programa 142, en este ciclo en el cual acompañamos la evolución del sector ferretero en la ciudad de Mar del Plata, pero también lo que pasa en la industria a nivel nacional. Te contamos todo lo que sucede en 7 días y también las expectativas de lo que viene, como por ejemplo, hoy vamos a estar hablando de las ventas, qué es lo que está sucediendo con las ventas en el sector ferretero en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a dialogar con Roberto Di Nucci y también con Miguel Ventura. Ellos nos van a dar un pantallazo acerca de lo que está sucediendo. Por supuesto, anotate en tu agenda el Tour Ferretero. Se viene la primera edición del Tour Ferretero, va a comenzar por la ciudad de Mar del Plata. Esto va a suceder los días 27 y 28 de abril. Te vamos a estar contando también acerca de ello. También las recomendaciones de Alfredo Antonucci. Vamos a estar compartiendo una entrevista acerca de las empresas marplatenses y un software de gestión que se aplica justamente a las ferreterías. Verás que es mucho el material que tenemos para este programa 142 que así comienza. Hablamos de las ventas en la zona norte de Mar del Plata. Fundamentalmente, después de la apertura de una gran superficie comercial allí en el ex-Ital Park, queremos conocer cuál es la evolución, qué es lo que le está pasando a los comercios del barrio. Por eso, Miguel Ventura, quien es propietario de La Tuerquita, ubicado de la Paulera Casi Estrada, y también vicepresidente de Cafamar, nos cuenta cómo están en la zona norte viviendo esta competencia fuerte con una gran superficie comercial. Un poquito complicada, un poquito complicada, porque estamos teniendo, o sea, un bajón de venta, un bajón de venta como, te puedo decir, un 20, un 30%. ¿A qué lo atribuyen? Y mirá, un poquito puede ser, no es cierto, por la situación, pero después lo máximo es por EISI, por esta corporación que vino ahora, nuevamente. Hay mucha gente, viene acá y te comenta de que, sí, estuve allá. Sí, los precios no son buenos. Claro, pero compraste algo. Lo que compró, ya no se lo compró un negocio de acá de la zona. Y así vamos teniendo todos problemas. Vos fijate que, por ejemplo, Corragón Lonca y Samar, Corralón Caizamar, no sé si creo que tuvo que echar una o dos personas. ¿Por qué? Porque ya, ellos venden todo artículo de Corralón. Por Galavía también ha tenido problemas. Ella tiene una sola persona y está temblando. ¿Por qué? Porque le bajó un montón la venta. A todos los comerciantes de la zona. Esa casa que está ahí en Luro de Sanitarios, en Luro y Juncal, Reza. Reza también tiene su problema y su bajón de venta por este tema. Por lo que nos comenta, alcanza a distintos rubros comerciales. Exacto, exacto. Luro Autohogar. Todos, todos estamos teniendo. Yo acá tuve que prescindir de dos personas. Y decí que son dos personas, que son como familia. Porque uno de ellos, viendo la situación, me presentó la renuncia. El otro, mi hijo, el mayor, está buscando laburo por otro lado. Viene complicada la mano. Viene muy, muy, muy complicada. ¿Creen que esto es una situación que se puede reacomodar con el paso del tiempo? Todos te dicen, todos te dicen, no, pará, porque los precios son caros. Pero son todas estrategias de venta. Nosotros, con la Cámara, tenemos todo estudiado. Hace 11 años que estamos atrás del estudio de cómo procede esta gente, de cómo se mueven estas corporaciones y todos los daños que hacen en la ciudad. Y también el presidente de Cafamar, Roberto de Inucci, nos da los distintos tips que hay que conocer acerca justamente de estos comportamientos. Por ejemplo, qué es lo que tiene que saber y conocer el cliente antes de elegir comprar en un lugar o en otro. Y también una recomendación para el comerciante ferretero. Lo vemos ahí, Inucci. El mejor consejo que le doy a mi público y a todo el público de Mar del Plata es concurrir a la ferretería de su barrio, al ferretero de su confianza, preguntarle los precios, tener idea de costos y recién ir a comprar a la gran superficie comercial, en este caso, Easy, que es el único que está en Mar del Plata. A dos meses de su apertura, no podemos cuantificar, salvo casos muy puntuales y muy cerquitos, cercas a la redonda de este hipermercado, el daño que ha causado. Pero más allá de los números puntuales, lo que podemos decir es que todos los días hay muchos autos que van, compran y se llevan mercadería. Toda esa mercadería que se vendió, todo ese dinero que quedó ahí, es dinero que se le restó a las pequeñas empresas de Mar del Plata, los pequeños locales, los pequeños comercios, que si no estuvieran ellos, está en condiciones de abastecer cuál es la demanda de todo el año en Mar del Plata, tanto en verano como en invierno. Entonces la recomendación es consulte sus precios, lleve los precios en caro, en claro, porque una de las tretas que tienen las grandes superficies comerciales es poner, por ejemplo, cuatro variantes del mismo producto a precios muy excesivos y uno que está con un precio bastante más abajo. Entonces, la mejor defensa para nuestro trabajo, los intereses de los clientes es el diálogo sincero, el diálogo de verdad en el mostrador con su ferretero de confianza. Acérquense, pregunten, hablen y a los colegas ferreteros distráiganse un minuto más, enséñenle a su cliente para que sepan usar lo que llevan. Van a generar mayor confianza en sí mismo, en ellos, para seguir usando herramientas. Como en cada programa también hacemos sorteos, obviamente, ya te lo hemos contado anteriormente, que hay una amoladora de Z para quien sea el seguidor 4000 en nuestra fanpage Código Ferretero TV, tenés que buscarnos en Facebook como Código Ferretero TV. Y también, sorteos. En esta oportunidad, un kit de atornilladores de Remen con una máscara fotosensible, también, gentileza de la empresa Remen Argentina. Y obviamente, lo que te hemos contado ya la semana pasada, una soldadora Iron 100, gentileza de Lustof. Para participar de estos sorteos, ingresá a nuestra fanpage, buscá las imágenes, dale compartir a cada una de las fotos, dale like a nuestra fanpage y ponés tus últimos tres números de documento, así de fácil es para participar de los sorteos de Código Ferretero TV. En cada programa compartimos algo propio de las herramientas. Ese es el momento de los unboxing en Código Ferretero TV. Código Ferretero TV. Código Ferretero TV. Código Ferretero TV. Tenemos una fanpage, ingresá en Facebook y búscanos como Código Ferretero TV. También tenemos un canal de YouTube, búscanos en YouTube como Código Ferretero TV y suscríbete a nuestro canal para estar al día de todo lo que sucede. Y si querés escribirnos, hacelo, envíanos un email a info.códigoferretero.com.ar Te proponemos la primera pausa del programa y quedate porque hay mucha más información para vos. Y descuentos para socios de UCEP. Infórmate al 499-7777 o en sellados.usip.org.ar Turacril, disfruta de tu hogar. Te proponemos la primera pausa del programa y quedate porque hay mucha más información para vos. Te proponemos la primera pausa del programa y quedate porque hay mucha más información para vos. Seus, gestión web, desarrolla y comercializa Infosys 432-0333. Infosys 432-0333. Eliminá el cerro de tu grifería. Azulejos y mamparas de baño con Grifolimp. Resalta brillos y los deja como nuevos. Usa Grifolimp, un producto de Kuali Química. Gracias por estar con nosotros. Segundo bloque del programa y volvemos a la sección de capacitación. Y en este caso hablamos de la capacitación dirigida a los viajantes. Quienes tienen que dar la batalla cara a cara con el ferretero. Bueno, ahí estás viendo productos de ferreterías. Pero interaccionar con las personas, con los clientes es fundamental en esta actividad del viajante. Vamos a recomendarles que no pierdan de vista la calle. Que visiten a sus clientes, al ferretero. No hay mejor forma de conocerlos que verlos desenvolverse en sus mostradores. Conocer justamente las instalaciones del negocio, los problemas del día a día y compartir espacio y tiempo en cada una de las oficinas o de los ámbitos laborales. Seguimos habitando un sector de las ferreterías en el que todavía es posible encontrar muy buenos negocios personalmente. Potentes distribuidores regionales que prefieren obviamente una cerveza en la barra al contacto por las redes sociales. Y eso hay que aprovecharlo. De igual manera, detrás de cada una de las páginas web de las empresas hay sospechosos negocios. En algunos casos sin ningún arraigo físico. Y lo único que pueden mostrar son páginas, visitas y usuarios virtuales de los que mucha gente no conoce cuál es el verdadero fundamento. Encasillarse y no desgastar las gomas del coche o las medias suelas de los zapatos asegura desconocimiento y pérdidas de tiempo. Por eso, los días dedicados al envío de email y a conseguir respuestas intrascendentes pueden y deben ser reemplazados por fructíferos cara a cara en los que se puede vender o tener claro en qué puerta hay que tocar y en cuál no hay que perder ni un minuto más de tu día. Durante las crisis siempre fue fundamental encontrarse con negocios ferreteros que te puedan dar una alternativa. Y por eso a los viajantes les decimos, amigos viajantes, seguramente ustedes lo saben, la batalla cara a cara, el cuerpo a cuerpo es fundamental y no hay que perderlo de vista. Más allá de que hoy la tecnología nos da muchas opciones, hay que seguir de cerca con el contacto con el ferretero. En los consejos, en los avisos útiles de Roberto Di Nucci hay algo que es fundamental, no solamente para vos, para tu casa, también para el planeta, para el medio ambiente. Que Roberto nos cuente acerca del Come Pilas. Muy bien, como ustedes sabrán, la Cámara de Ferreteros no solamente atiende el aspecto institucional ferreteril, sino que también tiene alcance hacia la acción social. En este caso, la acción de cuidado del medio ambiente. Una simple acción de cuidado del medio ambiente es recoger las pilas utilizadas para que sus lixiviados no contaminen las napas de agua potable y así cuidar el medio ambiente. Muchos clientes me preguntan si tengo un Come Pilas. Sí, como no, y se lo muestro. Un Come Pilas es tan simple como esto. Un recipiente cualquiera, una botella, en la cual voy colocando las pilas usadas, cualesquiera sea, y entonces ya se transforma en un Come Pilas. ¿Qué hago al final con las pilas una vez que se llena el envase? Muy simple. Preparamos un poco de cemento instantáneo, que se prepara volcándole agua inmediata. Queda líquida, como si fuera una sopa crema, y ese estado líquido es el que vamos a volcar dentro de la botella hasta que quede perfectamente cubierta todas las pilas. Con un palito nos vamos a ayudar para que se vea solamente cemento y no me queden pilas tocando los bordes. De esa manera no va a haber ningún lixiviado. En tanto que el cemento instantáneo o fulminante seca en pocos minutos, esto se transformó en una piedra, una roca, que puedo depositarla en cualquier recipiente de basura para que vaya a parar directamente a la recolección. Esta forma de hacerlo con cemento no va a permitir que el lixiviado que generan las pilas me percole el medio ambiente y me contamine las napas freáticas. Entonces, ya sea que pregunte a cualquier ferretero amigo, su ferretero de confianza, si tiene un Come Pilas se lo va a mostrar y si lo quiere hacer usted en casa solamente tiene que tener una bolsita de cemento fulminante para poder neutralizarla. Al respecto les recomiendo no hacer un envase demasiado grande porque una vez lleno de pilas más el cemento se transforma en una piedra difícil de maniobrar y me molesta. Entonces, un envase de gaseosa de 2 litros es más que suficiente y se transforma en una piedra en un peso que yo lo puedo manejar sin ningún problema. Entonces, cuidemos el medio ambiente, no arrojemos las pilas simplemente a la basura porque con el tiempo van a agregar un jugo, que son jugos ácidos, que van a percolar, van a filtrar hacia las napas freáticas y nos van a contaminar el agua. Entonces, yo sé que esto no resuelve todo el problema global pero por lo menos donde esto esté cauterizado con cemento, el agua va a estar a salvo. Y si logramos enseñar y que todo el mundo lo haga, pues tendremos un futuro mejor para nuestra descendencia. Gracias. Si tenés que perforar, qué mejor que tener un aliado como este talarro de Zeta que tiene un siglo de experiencia en perforaciones y además todo lo que significa la marca. Zeta, un siglo de experiencia en perforaciones. Escuchalo. Este Zeta Tep 1000 cuenta con arranque progresivo y velocidad de 3.000 revoluciones por minuto, potencia electrónica constante, interruptor de velocidad variable y reversa, mango lateral de 360 grados con tope de profundidad metálico y grip suave y empuñadura flexible. Cómo no tener un Zeta Tep 1000 en tu valija si además tiene la experiencia de un siglo en perforaciones. Quien más sabe de viverismo en Mar del Plata se llama Alfredo Antonucci y con él compartimos siempre los distintos consejos acerca de esta actividad tan apasionante que tiene que ver con la naturaleza. En este caso, Alfredo nos cuenta sobre las distintas especies de arbolado urbano que se recomiendan para la ciudad. Bueno, en el programa anterior hemos hablado de la necesidad del arbolado tanto en la vía pública, en nuestra vereda, como en el jardín. Hoy les quiero hablar de cuatro o cinco variedades específicas que yo les pueda recomendar. Como árbol mediano o pequeño hay dos variedades importantes. Una es la Acacia de Constantinopla, Arbicia julibrisum, que es una variedad de árbol de sombra con forma de sombrilla, la copa. Es un árbol ideal no para el frente de un negocio, sino para el frente de una casa. Una casa hasta de uno o dos pisos también puede ser, porque es un árbol más vale achaparrado, más vale bajo. Otra variedad baja, pequeña, es la Laje extremia o Crespon, que ustedes van a ver ahora en flor, con flores colores rojas, lilas, rosadas, blancas, muy vistosas. Y es un árbol pequeño a mediano, pero más tirando a pequeño. Como para poner a lo sumo un auto abajo. Tanto para una vereda como para un jardín. Después, como árbol mediano, ya vamos a pasar a un fresno. Un fresno es un árbol ideal para el que quiere mostrar un negocio, quiere que no le tapa la vereda, quiere que no le tapa el cartel de entrada, sobre todo para una vereda más grande. El fresno americano es un árbol, digamos, de porte alto, que permite podarlo para que todo su follaje esté por arriba del cableado y de las luminarias. Cosa que es muy importante porque, a su vez, digamos, no representa ningún peligro cuando hay tormenta, cuando hay viento, porque todas las ramas están sobre el cableado y sobre las luminarias. Y por último, un árbol estrella que estoy recomendando mucho porque parece mentira. Nosotros lo empezamos a hacer con semillas de plantas hechas a cámaras de plata y no semillas traídas del norte, como decíamos antes. Son los jacarandá. Es un árbol hermoso, los que tienen la suerte de haberlo visto en la ciudad de Buenos Aires, o en Santa Fe, o en Corrientes, en Flor, en las veredas, es un árbol espectacular. Y ahora, en Mar de Plata, al estar haciéndolo nosotros ya con semillas de árboles nativos de acá, nacidos en Mar de Plata, parece que fueran mucho más rústicas, mucho más fuertes, y los jacarandá en Mar de Plata están funcionando perfectamente bien. Es un árbol mediano a grande, con un follaje muy, muy bonito, y bueno, de la floración, ni hablar, porque tiene el azul, yo creo que uno de los azules más bonitos de la naturaleza. Así que bueno, tenemos árboles medianos, árboles pequeños, árboles medianos, y jacarandá como árbol estrella, por lo menos dentro de mis preferencias. Así que bueno, es cuestión de, si nos falta un arbolito, elegir lo que más nos guste a nosotros. Unir a la cadena de valor, ese es el objetivo primordial que tiene el Tour Ferretero 2018. Esta nueva edición, que está pensada desde Cafamar y Feiba, para que junto con la Uferva, la Unión de Ferreterías de Buenos Aires, se pueda reunir a los fabricantes, a los distribuidores, incluso importadores también en algún caso, junto con el Ferretero, trayendo de primera mano, cara a cara, las distintas posibilidades que tiene el sector en la República Argentina. La primera fecha va a ser en Mar del Plata, los días 27 y 28 de abril, luego continuará en Tandil, en Bahía Blanca y en La Plata. Si querés ser parte del Tour Ferretero, si sos fabricante, distribuidor, importador, escribí a gerencia.códigoferreterotv.com.ar Desde allí te vamos a estar enviando la carpeta institucional, para que conozcas a través de un dossier y un brochure, cuál es la propuesta. Te reitero, 27 y 28 de abril, se viene la primera edición del Tour Ferretero, aquí en la ciudad de Mar del Plata, y vos y tu empresa tienen que ser parte de esta iniciativa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Código Ferretero TV. Búscanos, encontrá la solapa roja de suscripción, dale clic y enterate de todo lo que pasa en el segmento ferretero en Mar del Plata y a nivel nacional. ¡Suscríbete al canal! Turacril. Disfruta de tu hogar. CEUS, Gestión Web, el software de gestión en la nube que facilita todos los procesos. Experiencia e innovación en facturación electrónica. CEUS, Gestión Web, desarrolla y comercializa InfoSys 432-0333. CEUS, Gestión Web, el software de gestión en la nube que facilita todos los procesos. ¡Gracias! 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 Herramientas Argentec. Herramientas nacionales, potentes, robustas y confiables. Herramientas Argentec. Adquiéralas en su ferretería de confianza. ¡Gracias! 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 Hecha el Cerro de tu grifería, a su associations y mamparas de baño con Grifolimpe! Resalta brillos y los deja como nuevos. Usa Grifolimpe, un producto de Cualy Química. David Sichero es capacitador de la empresa InfoSys. Vamos a mostrarte, en este caso, un sistema de gestión en la web. Se trata de SEUS, que tiene una aplicación pensada para las ferreterías. Una empresa marplatense, Infosis, que desarrolla un beneficio directo para los comerciantes ferreteros. Escuchamos a David Sichero. Los sistemas de gestión, en la actualidad, están tomando una relevancia importante porque están siendo utilizados por la profundización que tienen los procesos de negocios en sí. Entonces, se necesita justamente un sistema de gestión para que podamos organizar y llevar el negocio, la empresa o la pyme adelante. Nosotros, desde SEUS, es un sistema muy dinámico, es un sistema de gestión web donde tenemos no solo facturación, sino que se puede llevar... Tenemos módulos como, por ejemplo, contabilidad, bancos, fondos y muchos parámetros y muchos procesos que ayudan a la automatización del manejo de cada empresa o pyme o negocio. Nosotros, desde el área de capacitación de Infosis, lo que hacemos es justamente capacitar, valga la redundancia, a nuestros clientes para la utilización del sistema. En el área de capacitación estamos muy codo a codo, digamos, trabajando con la gente de implementación también, que ellos son quienes ayudan a implementar justamente el sistema a nuevos clientes o a algunos clientes que tenían el sistema nuestro viejo y los trasladamos al sistema web. Desde el área de capacitación, nosotros tratamos de enseñarles el uso del sistema y de mostrarles cómo son los procesos dentro del sistema, pero también lo que nosotros hacemos muchas veces es guiar al cliente en la adaptación para con el sistema y crearle el modelo de negocio para que sepa cómo utilizarlo. Llegamos al final de este programa 142 de Código Ferretero TV en esta cuarta temporada donde compartimos con vos todo lo que sucede en el sector ferretero a nivel local, pero también lo que pasa en la industria nacional. Recordá que tenemos distintas vías de comunicación a lo largo de la semana, una de ellas en nuestra fanpage, buscanos en Facebook en Código Ferretero TV. También tenemos un canal de YouTube donde podés revivir el programa completo y los mejores momentos. Ingresá a YouTube y suscríbete a nuestro canal Código Ferretero TV y si querés escribirnos, hacelo, envíanos un email a info.codigoferreterotv.com.ar Disfrutamos muchísimo de este encuentro. Si a vos también te pasó lo mismo, te recomiendo que nos encontremos, Dios mediante, dentro de siete días, aquí en tu canal de cable. Chau.